Yeah, esto es para ti, para ti, los que critican, los que hablan a la espalda, esto es para uno o más Bastante crítica, poca solución, reclones, siempre cortos por raperos de ambición Y en sus zonas se conocen, pero ya hicieron canción, que emoción Con atención a la oración, el escritor es el que solo pone su dirección Sin ambición va mi escritoria poniendo más latidos, vivo entre relax, personas, locas y bandidos No vendidos, siempre unidos por los ruidos de los cuitos, sin dejar temas perdidos Así lo hago yo, no hay decepción, ni el puto orgullo se hace amable No quedo mal, para que mal quede el cobarde, y así se van siguiendo el rumbo del compadre Quieren poner ejemplo y el ejemplo, un rap lo da, llegan tarde, si nada mejor se da No hay productor, no es imposible al grabar, acostumbrado a hacerlo así, hijos de papi no dan nada Por eso tu solo tromas de la manada, tu rap habla muy serio, seriedad no dice nada No, no dice nada Pongo caja, te desmaya, déjate de pendejadas, ahora muchos cantan, se equivocan Tiro a quemar ropa, no te salva ni tu tropa, dame el micrófono, lo sabe utilizar Carnal, tráeme el VIP para acá, que lo voy a dominar Tiene las cosas y no sabe aprovechar, quemar, que casualidad Soy original, con mi rap va a bailar, y las manos levantar, gritar Es pura calidad, mi libreta llora, con la tinta con decora Es hora de liberar sentimientos con el alma, narro lo que me pasa La vida es amarga cuando brindan más confianza, ya basta En presión de este rato no lo alcanzas, mantengo la esperanza de llegar Lograr, aperrarme hasta el final, esa envidia no se calma, garganta antona Si no te gusta pues toma, yo voy a hacer que te la comas Reacciona reputación en mi persona, te impresionas, traigo gloria Gira mi aroma, por tu zona, rap rap, tu porquería no va a durar La voy a pisotear Cuando exhala el humo, mi mente se apacigua Como cuando andas grave, con cerveza y tequila Y mira que es el fruto y medicina que encuentras en cualquier lado, en cualquier esquina Y a pesar que la prohíben, cada vez más la consume y no se legaliza Y hoy te puedo decir que cualquiera se atiza Ja ja ja, pa' fumar, un relax, un paisa Nadie nos mira, y aunque me critiquen, yo ya salí del proceso Deben darse cuenta que nada más es un rocket Un arma que mata, solo me pones once, un rocket Clavado en donde, tu ya sabes donde No digo que se venda en donde quiera, solo quiero saber donde Y no perrearla para así estar conforme El flow me deforme, los deja Con uniforme se me forman, que mi forma Vine a callar, si sea pendeja Yo no me dejo, deja de eso No quiero quejas, si quieres cantar Pues cántate esta Y aprovecha lo que tienes antes de que sea tarde Y aprovecha lo que tienes antes de que sea tarde ¡Gracias!